¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya con una simple bomba podemos ir a destruir planetas y todo Y es que me gustaría ir a atacar a un enemigo muy fastidioso que tenemos Pero antes que nada, tenemos que vender toda esa especie que tenemos No podemos andar por ahí simplemente con tanto tesoro en nuestra nave Así que, a ver, estoy un poquito perdido Si no me equivoco son los del sistema estelar Arquidón III Los que podrían ocuparla En este caso nos pagan muy 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 bien Y están como que perdiendo el interés en nuestra alianza Así que vamos a vendérselas De hecho no sé si sean los que la compran al mejor precio Pero ahora mismo, pues se las vamos a vender Vamos a dejar de lado la colonización Y vamos a enfocarnos en ir a causar problemas a otros A otros sitios Por ejemplo, aquí hay Estos no sé quiénes sean No sé si están relacionados Ah, ya vi que sí Muy bien Vamos a causar algo de problemas por aquí No se van a dar cuenta ni de qué los atacó Así que vamos a bombardear sus ciudades De hecho aquí solamente tiene una colonia Este lugar simplemente Vamos a Dejarles caer unas bombitas Y Van a bailar Vamos a verlos al baile ahora sí Órale Ya está Hemos destruido lo que quedaba Muy bien, pues ya Pues eso es todo, ¿no? Pero me siguen atacando O sea, ¿qué onda? Ah, no, no, no No se las lances al aliado Ay, güey ¿Qué onda? ¿Qué está lloviendo? Muy bien Por ahora creo que este sitio ya está abandonado Podría decirse Está sin reclamar básicamente Volvamos A casa Rapidito A Ver si nos curan al aliado Porque esos pobres aliados Cómo mueren De volada Y parece ser que No, ni siquiera estoy seguro Si sí los han curado Pero bueno Vamos a causar problemas Vamos a causar algo de problemas Aunque me Quiero ver Respecto a los enemigos Es que Que se acerque un poco La gráfica De hecho Oh, ya veo Dónde están las conexiones De los que nos andan Causando problemas Vayamos a Parra Ay, ay, ay Esperen, esperen, esperen Ni siquiera voy a preocuparme En capturar El lugar Simplemente vamos a Soltarles bombas Y ya estuvo Que le hagan como quieran Pero no voy a tenerles Compasión Malditos De hecho Solamente tienen una colonia aquí Con que tire yo Unas cuantas bombas Y ya está Bombas Sonto arreglado Hemos ganado la medida De conquistador Número 2 Perfecto Tenemos más herramientas A nuestra disposición Yay Estamos subiendo Muy bien Otro rango más Enhorabuena Te han conseguido El título De el renombrado Perfecto Vamos a llevarnos El botín Antes 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 que nada Ay, güey, ay, güey Esperen, esperen, esperen Hemos ganado Una pequeña Renumeración monetaria Y vamos a Atacar a las naves Que nos siguen Causando problemas Órale Ya está Poco a poco Estamos librándonos De nuestros enemigos Aunque me gustaría Capturar los lugares Simplemente vamos a Íirlos acabando Uno por uno Como pueden ver Igualmente por allá Creo que tenemos Unos buscapleitos Pero Por ahora vamos a acabar Con estos Ay, Dios mío Espérense 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 Con los del Imperio Kide Que son básicamente Los buscapleitos De siempre Siempre andan pidiendo Eh, dinero Andan pidiendo todo Y como solamente Tiene alguna civilización En estos lugares Con una bombita Que les soltemos Ya Ahí estuvo Ahí les va La otra Vamos a destruir El sitio Ya La forma más rápida De hacer esto Nos llevamos el botín Y listo Espérense Espérense No me destruyan La nave aún Oh, ya me destruyeron El aliado Bueno Bueno Una nave aliada Está destruida Pero Estamos acabando Con estos sitios El problema es que Pierden la terrapuntuación Básicamente Quitas la colonia Y boom Se van al carajo Porque El planeta Se empieza a poner Muy desestabilizado Ya No es seguro Estar ahí Pero bueno Estamos acabando Con lo que es Su área De estos tipos Vayamos al Sistema Se muta 2 Voy a acabar Los uno a uno Aunque me intenten Detener Pero no van a poder Así que una vez aquí Vamos a preparar Las bombas Como lo hemos estado Haciendo con los últimos Planetas Y vamos a Bombardearlos A ver Aquí ya hemos Enfocado a unos De hecho Ni siquiera Me va a importar Si los destruyo Son enemigos Básicamente Ellos Se lo han buscado Órale Déjense caer No me sorprendería Si termino Destruyendo el sitio De hecho ¿Saben qué? Si vamos a destruirla No quiero No quiero conservar Estas benditas ciudades Mueran Ay mamá Casi he muerto ahí Vamos a reparar La salud de la nave Eso fue un poco Arriesgado Y vayamos A por la otra Que nos queda Órale Esperense Esperense Aún no muero Aún no muero Ah mira Lo podemos capturar Ok Lo reclamo Malditos Me ha quedado Una colonia Pero bueno Ya tenemos Una colonia Básicamente Es como que un Gano gano Porque Gracias al poder militar Hemos sometido a nuestros enemigos Y capturado su sistema Hemos ganado la medalla Del imperio 2 A ver Que nos da Acomulador de nubes Y aspiradora de nubes Perfecto Nos hemos expandido A 7 sistemas solares Podemos subir a casa Para completar la misión Pero antes que nada Quiero ver Que onda Felicidades Colonia de Caner Perfecto Pues vamos a ver Que tienen ellos Tienen especia verde Muy bien Esa nos la llevamos Y que más Salud media Esa me la compraría Pero no se si hacerlo aquí Por ahora Salgamos de este sitio ¿Qué es eso? A ver ¿Huyamos de aquí Antes de que moramos? El hogar Dulce hogar Bien hecho Con 7 estrellas A nuestro nombre Nosotros La especie morita Hemos construido Un imperio interestelar Digno de respeto Eh claro Pero no podemos parar aquí Queda mucho por explorar Piensa en todos los imperios Que aún no conocemos Y todavía ignoramos Lo que ocurre En el centro de la galaxia Ahora que hemos alcanzado Nuestro objetivo De controlar a 7 estrellas Tengo que decir Cuál es el próximo paso ¡Yupi! Perfecto Antes de hacer algo más Vamos a ver Respecto al comercio Que es lo que tienen No sé si en otro lado La tengan Tengan la salud media A mejor precio Pero voy a comprarla Aquí El mini pulso Hay que se quede Y lo que Lo que concierne Al blaster automático Tenemos el mini blaster Y ese es el blaster Es mejor Que el que tenemos El pequeñito Pero ahorita No lo voy a comprar Básicamente No lo necesitamos Ah La misión No lo necesitamos Pero nos falta Hacernos otra misión Ay Dios mío OVNI Están atacando El planeta de Caner ¿Cuál planeta es ese? Creo que es el que apenas Capturamos Uy que oportunos Vale 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 Creo que son nuestros enemigos A los que estábamos exterminando Así que vamos a ayudarlos Si 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 Ya estamos llegando No se preocupen Ahora si saquemos Los misiles de protones Vamos a ver Quienes son los problemáticos Que andan aquí Causando revuelo Ah ya los veo Orale Acércate Porque no te puedo disparar Ah muy bien Ahí está Uno menos Vamos a por el que quiere huir Orale no huyas Y falta la nave nodriza Básicamente Venga 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 Ya casi Yay perfecto Han dejado caer el botín Como siempre Y todavía están atacando A ver que si Sale Saca el mapa Oh ya lo veo Ey no me destruyan La ciudad Aún Que vale mucho Órale malditos Órale Acábenla Perfecto Listo ¿No? ¿Por ahora? ¿O todavía no? ¿Qué nos falta? Que nos falta Que nos falta Que nos falta Oh ya lo veo Ya lo veo Se aproximan más naves No sé ni de dónde están saliendo Pero bueno Vamos a Encargarnos de ellas Básicamente Órale malditas Falta todavía la nave Nodriza Básicamente Dios mío Cómo les gusta Causar problemas A estos tipos Ahora sí Por fin Se han ido Muy bien Creo que han dejado Caer algo Por ahora están Agradecidos Qué lindos Qué lindos Vamos a ver Qué más tiene Vamos a llevarnos Su especie Nuevamente Aún falta ver Qué lugar nos la va a comprar Pero En lo que conciente Vamos a llevarnos Lo que sea Que han dejado caer Que no lo veo ¿Qué es lo que han dejado caer? No veo que sea Pero parece que está atorado Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Muy bien El lugar ha aguantado algo Vamos a ver Qué le podemos hacer Aquí están como que tristes Coloquemos Qué más podemos colocar A ver Es que la cámara No ayuda aquí Ahí está Perfecto Tenemos lo que son Fábricas Sí, vamos a colocar Un sitio de ocio Para que estén más contentos Muy bien Bueno, no están felices Perfecto Creo que por accidente Solté a una criatura Que no tenía que soltar Pero ya está Por ahora Volvamos a Moralandia De volada Ay, güey Ni me había fijado Que estamos súper cerca De la estrella Vale, vale Perfecto 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 Volvemos a casa Vamos a Igualmente reclamar La especie Que tenemos acumulada Reparar Que aquí es gratis Y Y ya está Vamos a continuar Aniquilando A nuestros enemigos Y de hecho Pues aprovechando Si se puede Para capturar Sus ciudades Vamos a Con los siguientes No importa Cuántos Esfuercen Por Tratar De detenerme Vamos a Por Todos los Que Extenden El Imperio Kide Básicamente What Se detectó Un objeto Un extraño objeto Que se acerca Al planeta Verria Serán los Groks Dios mío Los Groks Y son nuestros Aliados A los que Tenemos que ayudar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a Continuar A hacer Aquí lo que nos Falte Muy bien Adiós Planeta Espérense 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 Voy a dejar Que me sigan Las navecitas Creo que han dejado Que era un botín Por ahí Esto es mío Esto es mío Ahora sí Lancemos La bomba En la otra Colonia Y ya está Después nos podemos Ir Lo podemos Capturar Perfecto Pues esa es Una ventaja Al menos No hemos tenido Que acabar Con el planeta Tenemos una Colonia Creo que hay Una gran diferencia Y nuevamente Gracias al poder Militar Hemos conquistado El sitio Ahora sí Felicidades Felicidades Vamos a ver Que ¡Hala! Nos compran A muy buen precio La especie roja Que gran ventaja Y nos llevamos La especie azul Que es lo que Ellos producen Tenemos algo De dinero Pero no sé Que comprar La aspiradora De nubes ¡Ah! O sea Es que estas cosas Son chidos Porque ya no tienes Que estar ahí Comprando Básicamente Los generadores O sea Ya con los Acumuladores O la aspiradora Por ejemplo Pues ya puedes Ir Habituando un planeta Sin tener que gastar Tanto Pero ahora mismo No lo voy a No lo voy a comprar O sea Sí está padre y todo Pero ahora mismo No Bueno Tenemos que ir a ver Qué onda Con el planeta Berria Dicen que serán Los Groks Entonces vamos a tener Un problema Porque ellos son Los más conflictivos Que podrán conocer En su vida Si aún no saben Quienes son chicos Antes que nada Pasemos a Moralandia A recuperarnos A reparar y todo Y de hecho De paso A ver qué es lo que Nos ofrecen ellos Bueno Lo mismo que todos Por ahora Vamos a vender La mano de Kimmy Porque nomás me está Haciendo espacio En la carga Y vamos a visitar A nuestros aliados Detesto molestarte Capitán Pero hemos detectado Algo muy misterioso En el radar Y necesitamos tu ayuda Un objeto Un identificado Se dirige al planeta Berria Ignorando todos los intentos De entablar contacto Parece estar usando Una tecnología De interferencia De señales Que no habíamos visto Hasta ahora Es imposible Conseguir datos Sobre él Capitán Tenemos que ser Una sonda Groks Te pedimos que vengas Cuanto antes Para interceptarlo Muy bien Muy bien Pues Empecemos el viaje El largo viaje Que rápido Hemos llegado Y vamos a ver Cómo podemos ayudar A nuestros pequeños aliados Hola Estamos en mitad De una crisis Ok ¿Y dónde está la sonda? Por ahí oigo disparos Y toda la cosa Pero Ok Ok Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya veo Aquí viene una sonda Básicamente A ver Si mis aliados Me pudieran ayudar Eso sería padre También ¿Dónde están mis aliados? ¿Y por qué no aparecen? A ver Vamos a echarte la mano Con las navecitas Que andan aquí Molestándonos ¿Pero por qué no les apuntas Al que te estoy dando click? A ver ¿Qué onda con esto? A ver Una menos Se escapa la nave De nodriza Órale ¿Dónde van? No Aún no se van No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Yay ¿Ya? ¿Ya o faltan? Como resultado Nota que las perversas Fuerzas de los Groks Siempre contraversa la vida Estamos muy ocupados Ahora mismo Ok Muy bien Parece ser que Por ahora estamos tranquilos Aquí O sea Hemos detenido A los A la sonda Groks Pero están como que Ocupaditos Entre comillas Y no sé si ese Sonido Debería de preocuparme Pero bueno Sí, sí, sí Hemos ayudado A nuestros aliados Y todo Sin proteger Naves especiales Oh Perdemos puntuación Por hacer que Maten a nuestros aliados Ni modo Bueno Por ahora Ya Hemos terminado Con ellos De los Groks Los Groks Perdón Así que Volvamos a casa Terminemos de acabar Con nuestros enemigos Del sur Que siempre andan aquí Fastidiándonos Antes de que vengan A buscar problemas A Moralandia Pero antes de eso Vamos a recuperar Algo de vida En Moralandia Listo Ahora sí podemos irnos Pasemos por nuestros vecinos Los del planeta Mayve Que siempre nos compran La especie A ver si todavía Nos la quieren comprar No De hecho No, no, no Está bien Pero vamos a Darles un obsequio Y parece ser Que todavía están Como que un poco Inconformes No sé que quieran Pero bueno A ver Prosigamos ¿Quiénes son? Los de Coquerdia No ¿Quiénes son los que Andan causando problemas? Creo que serán Los de Chiscio Los de Chiscio Muy bien Bueno pues Otro sitio Que capturar Los del Imperio Mada Como son problemáticos Vale Pues aquí solamente Tiene una colonia Igual que los otros Alá Y tienen ríos De lava Lo capturamos Perfecto Lo reclamamos Ya Ni siquiera Vamos a ver Qué nos dice Porque ya Lo hemos reclamado De hecho De hecho De hecho Saben que sería Grasoso Que lo reclame Y como todavía Está cayendo El misilazo Boom Explote Y adiós Bueno por ahora Está bien Este lugar está Improductivo Ahora mismo Vamos a colocarle Ah no se puede Porque hay que mejorar La terrapuntuación Ok Bueno El Imperio de los De los Mada El Imperio de los Imperios Dice aquí Ha sido destruido Por ahora Un enemigo menos Todavía nos falta A ver Vamos allá Jarita Antes que nada Me parece que hay un tesoro Aquí por la forma En que el radar Titila Oh si Ahí lo veo Ahí lo veo Más que el sitio Se está viniendo abajo Muy bien Tenemos ¿Qué es esto? Muros bonitos Oh Es una Es una utilidad Para nuestra nave Básicamente Ala ¿Y qué es esto? No sé qué hace Pero hemos ganado Más Herramientas Bueno El acceso a comprarlos Y hemos ganado Una medalla Perfecto Oh vaya Ya veo ¿Qué es lo que hace? Hace un muro inmenso A lo largo del planeta Perfecto Bueno ya Una vez visto Que hace De hecho Como acabo de ver Que nos Encontramos esta utilidad Para terraformar Tal vez Me ponga yo A explorar más planetas Cuando me tope yo Con radares así Pero bueno Por ahora No hay peligro Aquí al sur Ahora los únicos En rojo Son los De la estrella En dados Dos Si no me equivoco Vamos a acercarnos Un poco Creo que igual Los de Roccofellas Tres Muy bien Vamos a por los primeros Creo que Los que tienen más influencia Son a los que Por los que vamos Ahorita Si tienen varios hitos Los vamos a tomar Y asunto arreglado De hecho Si tienen varias civilizaciones Con tres tiros Que les demos Espero que baje algo No Parece que no ha bajado Ay mamá Muy bien No se van a dar cuenta Ni de que los atacó Vamos a por la siguiente Y vamos a atacarlos Con todo A ver si le atinamos También O si no No se limitamos A destruirlos Y ya Nos ahorraría Muchos dolores De cabeza Básicamente A ver A esto Vamos a destruirlo Ya X A la mierda La ciudad Hubiera yo Comprado Un Un kit Para recuperar Vida Eso hubiera Estado bastante útil Ala Unos ovnis Están atacando El planeta Oshema Dios Mio Como siempre Problemas Más problemas Tras problemas Antes Ay Uy Uy Que pedo Que pedo Que pedo Me están atacando Volvamos a Moralandia Rápido A curarnos Como siempre Y vayamos a defender Ushema Ushema Entonces A ver Nos separamos Y todo Y ahora si Vamos a defender Lo que nos pertenece Perfecto Bueno pues Alguien tiene que hacerlo Así que vamos a Ver Quienes 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 Los problemáticos Que están Causando Los problemas Sacamos El misil Los misiles De protones Oh es que aquí Solamente tenemos Una colonia Es un problema También Ah muy bien Ya los veo Los del Imperio Quide Que ellos Ya se habían Muerto O algo así Bueno como sea Vamos a Encargarnos De ellos En un instante Y ya Ahí quedaron Espera ¿Revenen más? Todavía sigue La alerta Eso quiere decir Que vienen más Oh ya las veo Ya las veo Se han desplegado Al sur Ay wey Son varios Pero esas naves Simplemente no aguantan Que divertido Es tirar naves La verdad Nada menos Creo que ha dejado Que era un botín Ahorita lo recogemos No se preocupen Oh otro botín Ey no huyas No huyas nave ¿A dónde crees Que vas? Listo Solamente nos falta La nave grande Y adiós Y también creo Que han dejado Caer un botín Lo malo es que Luego caen En medio bosque Y se vuelve Un poco difícil Recogerlo Pero lo veo No 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 sé que sean Pero se va a morir Pobrecito No pero es que Solamente quiero El botín No quiero Llevarme A las plantas Bueno por accidente Recogí una Planta ¿Dónde está El siguiente Botín? Oh aquí está Y nos faltaría Otro Oh aquí Por ahora está bien De hecho Creo que ni me he puesto A escanear Sí A las plantas Vamos a ver Estas que son Una nueva planta Perfecto Gracias por venir Muy bien Vamos a ver Ahora sí está bien Vamos a terminar De escanear A ver ¿Qué otras cosas Nos topamos por aquí? Una nueva criatura Los huevicornio Una nueva planta Perfecto Un montón de cositas Ah no Este es un vehículo Oh y parece ser Que hay un tesoro Por aquí A ver Vamos a darle La vuelta Al planeta A buscarlo Oh ¿Qué es esto? Parece ser Una especie De tesoro No 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 Pero no se me va Se me va Muy bien De paso Hemos recogido Un montón de cosas Pero hemos encontrado Una unidad de piedra De la fuerza Volumen 10 A ver Vamos a terminar Lo que tenemos pendientes Y conquistar Un planeta Vamos a hacerlo Pero Visitemos Moralandia Para Repararnos Porque ahí es gratis Y soy bien codo Recarguemos energía Recarguemos Reparemos nuestra nave Y ahora sí A por lo que nos faltaba O de hecho Tal vez primero Vayamos por los Más Pequeños Yo creo que aquí Solamente tendrán Una colonia Si tenemos suerte Y será más fácil Capturarlo O destruir El lugar Si de hecho Solamente tienen una Aquí será mucho más Sencillo Vamos a darle la vuelta Al planeta Y ahora sí A por La Ciudad Bueno La hemos destruido Hemos conquistado 10 planetas Tenemos acceso A muchas más herramientas Sobre todo Mega Ala 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 Espérense 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 Me falta Me falta una cosa Y es el botín Y es que el lugar Se está volviendo Inestable Otra vez Por eso De que la Terrapuntación Baja Mucha Muy bien Muy bien Por ahora Todo está pacífico Tenemos un problema Aquí con los vecinos Pero son los últimos Que ahora mismo Emiten Mala vibra Roja Así que volvamos A casa A ver Pasemos a recoger La especie En el planeta Solía Eso sí Porque se me ha olvidado Recogerla Y listo Ahora sí Vayamos a Moralandia Vamos a ver Si tienen alguna misión Para nosotros Y de paso Vemos que podemos Vender Algo así Comprar Misil Antimateria Ay wey De hecho Eso está Ah no Pero es que Estos son De un solo uso Básicamente O sea Compras uno Y boom No No se me hace Tan buena idea Lo que sí Es que el Mega misil De protones Está ya Bastante padre Muy bien Por ahora Así estamos bien De hecho Tenemos acceso A bastantes Utilidades Muy 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 Padres Pero veamos Que misiones Podemos adquirir Ahora Alguna sugerencia Ah ok Por ahora Tenemos que explorar Muy bien Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo Número 30 De Spore La verdad Se me detuvo Un poco la idea Porque ya estamos En el 30 Capítulo Y Tenemos que salvar Al planeta Turliete De un desastre Ecológico Ok chicos Vamos a hacer Una última misión Dios mío Tenemos que salvarlos Es que todo Lo tenemos que hacer Nosotros A ver Vamos a hacer Esto rapidito Y sencillito Eliminan Las criaturas Akumaru Infectadas Muy bien De paso Hemos Recogido La especie Porque ni la habíamos Recogido Ya estamos Bien Ok ¿Dónde están? Lo que me fastidia Es que se ocultan En un lugar Bien lejos O sea Se ocultan Abajo de los árboles Y a veces Como están hechos Bolas Se vuelve un poco Complicadito Ubicarlos Orale Oh Aquí hay otro Falta otro Nos falta Una Nos falta Una Perfecto Ahí está Listo Hemos evitado El colapso Están agradecidos Pues listo chicos Hasta aquí dejamos El capítulo 30 De Spore Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y comentar Que onda con el capítulo Que tal les ha parecido Igualmente es bienvenido Pero Pues estamos haciendo Bastantes avances De hecho Hoy hicimos bastante Eliminamos enemigos Salvamos a otros Nos hemos topado Con una nave Que podría ser De los Groks Y de hecho Si lo era Pero pues nada chicos Yo soy Mora Gamer Y nos estamos viendo Adiós Mora Gamer